¡Suscríbete al canal! ¡Me siento rápido! ¡Vamos a agarrar todo! ¡Vamos! 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 Seguro, como les decía, pues, van a batallar bastante en entrar. Yo duré como media hora, creo, más o menos, para poder entrar. Tal vez a la primera si entres, pero te bota y, pues, es un, pues, es un, una molestia muy grande. Vamos a agarrar todo esto. Vamos a agarrar las... Tenemos unas hachas. Vamos a ponerla, la armadura. Ahí está, creo que sí, así. Vamos a ponerla en la hacha. Sí, así. Y, bueno, pues, vamos a quitar esto. Vamos a hacer un puente directo hacia acá, hacia él. Que no se ha puesto la armadura y lo vamos a vencer rápidamente. ¿Por qué no pones? Entonces, que quitar esto, a ver. ¿Qué están haciendo allá? Siento que me van a tirar una bola como el tipo ese. Y, bueno, pues, vamos a hacer un puente. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué me la ha jugado? Y, bueno, pues, siempre me la termino jugando. Le tengo bastante miedo a las alturas. Oh, maldita sea, no alcanzo. Oh, casi me caigo. Ahí ya. Y alcanzo. Vamos, rápido. Rápido. Oh, fuck. ¿Por qué puse ese bloque? Maldita sea. Vamos a quitar este. Quítalo, quítalo. Yo te empujo, negro. Oh, fuck me. Oh, joder. Es que se leí rápido. Aquel se cayó. Se cayó, en serio. Aquí hay un cofre. Hay cofres abajo del árbol. Vamos a ir a nuestra isla para agarrarlo. Vamos. ¿Por qué puse ese bloque, maldita sea? Y, bueno, vamos a quitar esto. Este también. Y, bueno, por mientras, quería decirles de qué, pues, el video donde los enseño, pues, vamos a agarrar solo los bloques. Todos los bloques. Vamos a agarrar las papitas. Y, bueno, decía que el video donde los enseño, pues, a... Ahí está uno con espada de iron. Y, bueno, pues, les quería también que nunca termino, maldita sea. Es decir que en el servidor donde, digo, en el video donde yo los enseño, pues, a entrar a esto, pues, lo voy a poner en la descripción del video, pues, para que lo puedan ver. Bueno, y, bueno, pues, vamos a ir para adelante. Vamos, rápido, rápido. Rapidito, vamos. Y, bueno, pues, también les quería comentar. No se ha metido aquel de la espada. Y, bueno, pues, también les quería comentar de que, pues, no sé para qué, maldita sea, William solo abrió tres servers. Porque están súper petados. Como todos queremos ver la, pues, lo que viene siendo la novedad, pues, se petan bastante. Por eso, pues, no hay confort en lo que vienen siendo estos tres servers. Y somos bastantes usuarios de Minecraft Pocket Edition que, pues, se petan, la verdad. En lo personal, pues, a mí me encanta, pues, lo que viene siendo Skyward. Y, ¿qué más que nuestro, pues, dispositivo móvil? Pues, vamos a agarrar todo esto. Creo que con eso, los bloques. Vamos a ir al centro. Ya veo muchos. Nadie me va a tirar nada. Ok, vamos a confiar en que nadie me tire nada. Y vamos a ir a un puente directo al centro. Vamos a dejar toda la porquería. No tengo armadura. Vamos a dejar toda la porquería. Vamos a dejar estos dos bloques que no pienso usarlos. Toda la grava para que no me troleé. La armadura esta que no ocupo. Y creo que eso es todo. Vamos a hacer un puente. Así ya. Con tierra. Vamos rápidamente. Por lo que viene siendo armadura, pues, vamos bien. Solo, pues, vamos a hacerlo rápido. Allá están unos brincando. Creo que son team. Si no, ellos se hubieran matado. Vamos a hacer esto rápido, rápido. Ojo. Siento que alguien me va a tirar. Corre, corre, corre. No hay nadie hacia los lados. Ni nadie para acá. No, no hay nadie. Creo que todos ya murieron. Luego están todos en el centro. Vamos a confiar en eso. Vamos a hacerlo esto rápido. Creo que aquí ya llegó. Negro. Vamos a agarrar todo. Vamos a agarrar la armaderita. La que viene siendo los pantalones que nos falta. Vamos a agarrar lo que viene siendo las bolas de nieve. Y, pues, vamos a escapar. Fuga. Oh, fuck. Oh, fuck. Como que. ¿Por qué me meto adentro del bloque? Maldita sea. Vamos a hacerlo de nuevo. Creo que. No sé. ¿Es un bug o qué? ¿Es el lag o qué? Oh, fuck. Ya. Casi me muero haciendo eso. What the fuck. Necesitamos comer rápido. Voy a hacer esta ventanita para ver si vienen por mí o se pone. Come, negro. Ponte esto. Come, 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 come. Come, 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 negro. Creo que ahí viene. Creo que ahí viene. Versus boy. Versus boy. ¿Para qué vienes a matarme, maldita sea? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. ¿Qué? 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 ¿Qué me quieres hacer? Vamos. Me la voy a jugar. Recuérdeme como un héroe. Recuérdeme como un héroe. Vamos. ¿A quién le está tirando? Ah, ya está un negro. Me la juego, me la juego. Está volteando, está volteando. Me la juego. Recuérdeme como un héroe negro. Está más negro. Oh, fuck. Fuck. Oh, fuck. Valiendo caguate. Y bueno, pues principalmente eso fue todo. Espero que les haya gustado. Esta fue la partida de Skyward. Que ya tenía ganas de subirla en este nuevo server. Y pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. Como siempre, en la descripción del video les voy a dejar el video. El video para que pues ustedes se puedan meter a jugar. Y pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima, androides. Me despido aquí en los servers de Skyward. Su, su, suscríbete. Y dale a like si quieres. Su, su, suscríbete. Y dale a like si quieres. Ni, ni, no, ni. No, ni, no, ni.